No les voy a ayudar con este problema, lo siento mucho, pero no me encumbe Ya lo sé Ant-Man, si quieres puedes retirarte, pero sí necesitamos la ayuda de varios superhéroes Volví chicos, y malas noticias, no vi nada No olvide al Dr. Octopus, ni... ¿Me quieres decir por qué te fuiste? Nadie te dijo que te fueras Bueno, fue un placer ayudarles, pero me voy Me fui porque quería ver si había villanos por ahí y atraparlos Esa no es excusa para irte sin pedir permiso, niño Tienes razón Strange, perdón ¿Dónde estás? ¿Qué carajo es eso? Se ve como si fuera un hombre de arena Spider-Man Ay, no puede ser Es el hombre de arena Si quiere pelear, le daremos una pelea digna No creo que sea tan fácil derrotarlo, doctor Van a perder esta pelea No, Peter, espera Ay, no puede ser Creo que lo derroté Sí, parece que sí No, me van a derrotar nunca ¿Eso crees? Toma esto Pero, ¿cómo esquivaste mi telaraña? No eres nadie Creo que va al final Mejor no dejaré un beso de arena No se va a derrotar nunca Rápido, Strange Por favor Ay, el Dr. Strange Ya estás a salvo, Peter ¿Te tardaste? Ay, misterio Parece que no tuviste un buen viaje hoy Bueno Déjame ayudarte Únete a nosotros Los seis siniestros Juntos Vamos a derrotar a Spider-Man ¿Qué te parece, misterio? ¿Quieres ser parte de nosotros? Bueno, me voy Piénsalo muy bien, misterio Es una oferta que no puedes rechazar Por favor, misterio Solo tienes una oportunidad Si no aceptas Si no aceptas Acabaré contigo Bueno, ahora sí Ya me voy Adiós, misterio ¿Cómo salgo de aquí? No puedo quedarme con este loco Ni con los demás Idiotas Tengo que irme Soy más poderoso que todos Soy más poderoso que todos Soy misterio Hay que intentar sacar la información A Sandman Tienes razón, Strange Vamos a intentarlo A ver, Sandman Dime dónde están los demás ¿Creen que deciré algo? No deciré nada Infelices Cállate Hay que detener a Octopus Antes de que cause un problema mayor Ay, está bien Que en serio creyeron que iban a derrotarme Son seres patéticos Y yo soy un ser perfecto Un ser Tan, tan superior a ustedes Soy Doctor Octopus Eso sí dolió, maldito Doctor Octopus, detente No tienes que ser malo Yo voy a ser malo, Spider-Man No ¿Qué voy a ser? No, no, no ¿Ves, Spider-Man? He ganado esta pelea Y nadie puede decir lo contrario Soy el más genial Soy el villano más poderoso Oye Octopus Oye ¿Acaso no lo viste venir? ¿Acaso no lo viste venir? ¿Acaso no lo viste venir? ¡Traidor! ¡Cállate, Octopus! ¡Cállate, Octopus! Eh, eso fue raro, misterio ¿Por qué nos salvaste? Lo salvé Porque ya no quiero ser un villano Así como lo escuchan Decidí que quiero usar mis ilusiones para el bien Y ustedes Necesitaban ayuda Iban a perder contra él sin mí Así que ¿Aceptan? ¿Estás hablando en serio, verdad, misterio? Parece que dice la verdad, Peter ¿A più es? ¿Tu es así?